Encontramos haciendo un preview de los estudios Abdala. Aquí tengo en mi mano un Grammy. ¿A quién corresponde? Porque no todos los días uno se gana un Grammy. A Orestes Águila. Aquí está, amigo mío, más adelante en Sin Límites tendrá usted la entrevista completa, qué fue lo que se premió y en qué consiste el proyecto. Así es que aquí estamos para las redes sociales, un preview de lo que viene más adelante este verano.